7 días de viaje a Sudáfrica porque tengo que ir a hacer una grabación, un proyecto que después les voy a contar y para que me estrené tanto le estoy armando 7 pequeñas cajitas que yo soy muy bueno en manualidades miren como me están quedando, estoy aprovechando unas cajitas de cosas de pedir que tenía y en cada uno le voy a poner una pequeña sorpresita, por ejemplo a él le encanta Blue Club entonces le voy a poner un perrito de Blue, después un chocolate y cosas así, entonces cada día tiene unas pequeñas sorpresas para encontrar y va tachando los días de cuánto falta para que yo vuelva, así que vamos a ver como me sale yo creo que si me hubiera repetido Jardín, hubiera dejado repetido Jardín de mi falta de habilidad, igual bastante bien está quedando, mira nunca hice tantas manualidades en mi vida, bueno acá está, la cartita, te amo Mirko, ya pronto vuelvo papá, tal vez faltan menos, vuelvo pronto acá le voy a poner un mapa para que vaya tachando los días que faltan con los carroncitos, porque son mi mismo carroncitos, así que también le dibujé a él y bueno acá están los, pongo a cada cajita la cantidad de días que faltan para que vaya abriendo en el primero va Blue Club voy a grabar un mensaje para Mirko hola Mirko, ¿cómo estás? bueno, papá se tuvo que ir a trabajar o sea, se ve que con esta pulsera, vos te comunicas conmigo cuando quieras, vos me mandas besos por acá y yo los recibo y por otro lado, te digo acá, mira te voy a mostrar en el mapa, por donde va el papá, mirá acá estamos nosotros, ves, en Argentina, acá abajo papá tiene que ir volando todo por acá, todo por acá, hasta acá arriba y después de acá arriba me tengo que ir todo por acá hasta Sudáfrica, que queda acá abajo que es donde viven todos los animales así que me voy para allá, tengo que trabajar como tuvo obligaciones, ir al jardín todos los días y aprender y estudiar un montón la obligación de papá es trabajar y es un ratito chiquitito y enseguida vuelvo pero mirá que te preparé mientras no estoy para que no me extrañes tanto además de la pulsera tenés acá una cajita por día que dice la cantidad de días que faltan todos los días vas a abrir una y hay un mensaje y un pequeño regalito para vos muy chiquitito una cosita chiquita para que no me extrañes y acá te dejé para que vayas tachando los días de cuánto falta vos tachas el primero que es el 7 que dice faltan 7 días y así cada día hasta llegar al 1 y ahí enseguida vuelvo yo dame mensajes y videos cuando quieras y me llamas cuando quieres te amo mucho tirame besos